Hola youtubers, aquellos que tengan la posibilidad de salir por la noche, si tenéis un maceto huerto o una huerta cercana a casa, yo os lo recomiendo porque hay muchos animales que salen por la noche y también hay muchas plagas como babosas, caracoles, cusanos que se entierran durante el día ahora estamos viendo una lombriz que se escapó de mi vermicompostera, dándose un paseo por la huerta Música Música ¡Gracias! 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 Bueno, si les ha gustado le dais al me gusta y lo compartís en las redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Gracias!